En los últimos meses he dedicado gran parte de mi tiempo a estudiar profundamente las entrañas del cerebro, un mundo que la ciencia apenas comienza a descubrir. No es casualidad que muchos insistan en que Dios mismo habita en el cerebro. Y una de las cosas que he descubierto en mis análisis es que cuando quieres tener éxito en algún propósito en tu vida, debes alejarte de todos los ruidos del exterior y casi que en soledad absoluta enfocarte en lo que realmente deseas lograr. Eso se llama enfoque neuronal. Y aunque no lo creas, en este proceso bioquímico mucho tiene que ver la espiritualidad. Aquí lo vamos a descubrir, porque tiene derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Un pensamiento y una idea son energía. Un grupo de pensamientos e ideas implican millones de millones de conexiones neuronales. Por ello, necesitamos alimentarnos muy bien, pues el cerebro requiere de mucha energía para poder realizar su milagrosa tarea. El cerebro funciona de la siguiente manera. La corteza tiene muchas capas, las cuales funcionan como si tratáramos de recubrir los cables de una computadora. Estos cientos de cables son las neuronas, unidas dentro de cada capa del cerebro, y así forman complejas redes. Estas redes definen nuestras capacidades intelectuales, el aprendizaje, la forma en que hacemos cálculos, nuestra atención, entre otras cosas. Lo que sorprende hoy, mis queridos amigos, es que las capas 2 y 3 de la corteza cerebral albergan redes con un potencial mayor de lo que conocíamos comúnmente. Una neurona se comunica con otra a través de las dentritas, que son como las raíces de las plantas. Lo sorprendente aquí es que es tan perfecta esta máquina llamada cerebro, que en aquellos espacios donde por alguna razón murieron las neuronas, este órgano, como por su dirección divina, puede crear unas nuevas. Si por alguna razón una persona no recuerda su pasado por un daño cerebral, con el paso del tiempo, con ejercicio disciplinado, con exigencia férrea, pero por sobre todo realizando un trabajo espiritual profundo, es posible que esa persona vuelva a crear conexiones nuevas neuronales, que le permitirán recuperar los pensamientos que fueron borrados de su conciencia. Y es aquí, mis queridos amigos, donde debemos focalizar nuestro esfuerzo como seres humanos mentales y espirituales. Hay un punto en donde no vale la pena las explicaciones a través de la razón. Simplemente, las cosas o los hechos concretos se dan por obra y gracia del Dios Creador. De ese algo que nos une a todos. Y ese algo es el amor incondicional. Para que las neuronas se incentiven, como cuando vamos a un jardín a abonar el terreno y rociar con agua nuestras bellas flores, tenemos que hacer ejercicios conscientes. Es alimentar al cerebro no solo con combustibles materiales, sino espirituales, a través de la oración, la meditación y las visualizaciones creativas. Es alimentar al cerebro no solo con combustibles materiales, sino espirituales, a través de la oración, la oración, la meditación y las visualizaciones creativas. Es alimentar al cerebro no solo con combustibles materiales, sino espirituales, a través de la oración, la meditación y las visualizaciones creativas. El espacio vacío es aquel espacio que existe entre un pensamiento y otro, vale decir, entre una conexión neuronal y otra. Lo único que tienes que hacer es obrar con absoluta fe y la convicción. El resto, déjaselo a Dios. Vamos a comenzar. Relájate muy bien. Relaja tu cuerpo, desde tus extremidades superiores hasta las inferiores. No hagas este ejercicio si vas conduciendo tu automóvil. Y ahora te invito a que cierres los ojos. Y vamos a realizar el necesario ejercicio de respiración profunda en el aire. Inhala consciente. Lo harás desde tu nariz. Comencemos. Inhala profundamente el aire. Pausa energética. Exhala lentamente. Inhala profundamente el aire. Pausa energética. Exhala lentamente. Inhala profundamente el aire. Inhala profundamente el aire. Inhala profundamente el aire. Pausa energética. Exhala lentamente. Inhala profundamente el aire. Exhala profundamente el aire. Inhala profundamente el aire. Estás entrando en este estado profundo de armonía, paz y calma. Mucha mucha calma. Vamos a hacer un viaje a ese portento divino como es tu cerebro. Allí hay millones y millones de neuronas conectadas Milagrosamente conectadas La creación de Dios está allí Ahora repite desde lo más profundo de tu ser interior Dios creador Gracias por estar aquí Dios de amor Gracias por mi vida Dios creador Gracias por mi cerebro Dios de la creación Gracias por darme mis neuronas saludables y poderosas Allí hay millones y millones de neuronas conectadas Milagrosamente conectadas La creación de Dios está allí Ahora repite Desde lo más profundo de tu ser interior Dios creador Gracias por estar aquí Dios de amor Gracias por mi vida Dios creador Gracias por mi cerebro Dios de la creación Gracias por darme mis neuronas saludables y poderosas Dios de la creación Gracias por darme mis neuronas saludables y poderosas Mira como se abrazan unas con otras Allí está la creación de tus ideas Allí está la creación de tus emociones Allí está la creación de tus pensamientos Allí está la creación de tus pensamientos Allí está la presencia de Dios Mira como se abrazan unas con otras Allí está la creación de tus ideas Allí está la creación de tus emociones Allí está la creación de tus pensamientos Allí está la presencia de Dios Dios de la creación Gracias por darme mis neuronas saludables y poderosas Dios de la creación Gracias Por darme mis neuronas saludables y poderosas Dios de la creación Gracias Por darme mis neuronas saludables y poderosas ¿Cómo viviste esta experiencia? Lo puedes escribir en los comentarios por favor La anterior sesión es solo un ejemplo de nuestro método Bio-reprogramación consciente Un proceso holístico que incluye e integra lo físico, lo mental y lo espiritual Si te interesa, te podemos apoyar desarrollando sesiones o terapias personalizadas y focalizadas Por otro lado, si te nace apoyar nuestro canal y el proyecto Fundación Un Nuevo Amanecer Haz clic en el supergracias donde aparece un corazóncito O escribe para mayor información al correo de siempre Miguel C.com Un abrazo fuerte y ya saben, nos vemos en nuestro próximo amanecer ¡Gracias! Gracias.